Estábamos en el primer reto de la herencia. El último día lo que hicimos en clase fue ver las mecánicas esenciales de la herencia, el tema del extends y cómo podemos definir una clase que en lugar de repetir código herede otra clase y de esa manera el código de esa clase a la que llamamos padre lo hereda, lo repite sin necesidad de reescribirlo, la clase hijo. Y os decía que practicáramos eso con el ejemplo que estábamos trabajando estos días que es el que tenéis delante y con el que vamos a trabajar esta sesión. Por cierto, si queréis sincronizarlo, creo que os lo comenté el anterior por Aruz, pero sincronizar el repo y vamos a trabajar en ese paquete tema de los ejemplos bolas y bloques donde ya he hecho parcialmente el trabajo que os propuse para hacer estos días que es donde teníamos una clase bola y una clase bloque, pues intentar hacer, extraer lo común de la clase bola y la clase bloque, de manera que generemos una pequeña jerarquía de herencia con la que empezar a trabajar, evolucionar el código que estábamos haciendo estos días ya utilizando la herencia, ¿vale? Entonces, si queréis, le dedicamos ahora unos minutos a ver lo que he hecho yo, que es un poco el trabajo que también os proponía que hicierais vosotros, ¿vale? Si queréis, si alguna cosa no entendéis cómo os parece o no os ha salido igual o no sabíais cómo enfocarla, aprovechemos este momento, ¿vale? Estos minutos, vamos a dejar un ratillo a entender cómo se ha hecho la herencia. Primero una idea, hay dos maneras de hacer la herencia. Una es desde el principio, es decir, desde el principio es la jerarquía, y dices, ah, aquí claramente hay una clase padre, hay clases hijas, entonces sacó lo común al padre y empieza a construir. Eso es lo que hicimos el jueves en clase con aquel ejemplo de los dispositivos, ¿os acordáis? Perdón, de los contenidos de consumo, de las obras culturales, aquello de que tenemos un libro o una peli o una serie. Si lo vemos claro, lo enseñamos desde el principio y siempre resulta más fácil. Pero hay otras veces que trabajaremos de otra manera, que es justo el ejemplo de que nos estamos trabajando ahora, ¿no? Que es, hemos hecho clases sin pensar en la herencia, o pensando que no había herencia, y nos hemos encontrado que había cosas comunes. Entonces es un poco el mismo proceso, pero al revés, lo que os he propuesto. Es, vale, tenemos dos clases, nos damos cuenta que hay cosas comunes, podríamos sacar una herencia aquí. Entonces, si nos toca hacerlo de esa manera, lo que tenemos que hacer es, venga, ¿qué es común? Y eso es lo que he hecho en esta clase objeto de animación. ¿Se acuerdan que os decía que las clases padres, a veces su nombre no sale fácil? Nosotros tenemos un juego, queremos ver un juego, voy a recordaros el funcional que tenemos hasta ahora, que es este que ahora le he llamado animación, bolas y bloques. Queremos hacer un jueguito, nuestro objetivo es hacer una especie de Breakbreaker, habréis jugado algún móvil alguna vez, alguno de estos, en el que, bueno, esto es también el Breakout original de Atari, es uno de los primeros videojuegos de la historia, pues esta es como una derivación, ¿no? Es una bolita o una serie de bolitas que van rebotando por ahí, y van descubriendo bloques. Todavía no se describe nada, de esto es uno de los ejercicios que intentaremos trabajar hoy, pero de momento tenemos bloques, ¿no? El concepto de un rectángulo que se dibuja, y el concepto de bolas que se dibujan, y que tiene muchas cosas en común. Vale, entonces, esto es lo que tenemos en mente, esto es de momento lo que he implementado aquí, y lo que pasa que ahora lo hemos rehecho con herencia. Entonces, lo que os decía, tenemos claro que hay bloques que son esos rectángulos que se están parados aquí, en el caso del Breakbreaker no se mueven, fijaos que la funcionalidad que tenemos implementada ya en la clase Bloke, nos permitiría hacer que estos bloques se muevan, ¿vale? Porque tienen velocidad en X y en Y, por tanto, los podríamos ver por pantalla, pero para esta implementación concreta de juego, no necesitamos que se muevan. Esto ni está mal ni está bien, ¿vale? Tenemos un diseño que nos permite incluso hacer otros juegos diferentes con esto. Aquí podríamos hacer un pump, por ejemplo, ¿no? Donde un bloque se mueva. De hecho, una de las cosas que os propondré es poner aquí una, con el Breakbreaker, ¿no? Poner una pala aquí, de manera que tengas que andar interactivamente moviendo la pala para evitar que las bolas caigan hacia abajo, cuando hagamos que las bolas se parezcan por la parte inferior, como suele ser en este tipo de juegos, en lugar de rebotar, que es lo que están haciendo ahora. Decía que ya tenemos un objeto, que son estos ladrillitos, estos bloques, ¿vale? El objeto es el que más se llama bloque. Y otro objeto, que son estas bolas, esta venga a rebotar por ahí. Es claro cómo llamamos esos objetos. Son visibles, son interactivos en algunos casos, son móviles, son imán, tienen velocidad, tienen etc, etc. Entonces está claro cómo lo llamas. ¿Qué es lo común entre la bola y el bloque? ¿Cómo lo llamas? Es un concepto abstracto, ¿vale? Es un concepto mucho más genérico que el de la bola y que el de la bloque. Normalmente las clases padre o muchas veces las clases padre no las vamos a ver en la vida real y tampoco las vamos a ver en los juegos o en las aplicaciones que hagamos. Es decir, si yo ahora os pregunto aquí dónde están los objetos de animación, pues por una parte podemos decir todos son objetos de animación porque van a heredar todos, están heredando todos ya, eso es lo que vamos a revisar ahora, de esta clase, pero por otra parte ninguno lo es. Eso es lo que os llevaba decir el otro día, ¿no? Que en nuestra vida hemos visto muchos perros, muchos gatos, muchos hámsters y un montón de animalitos por la ciudad y por los pueblos. Pero en la vida hemos visto un animal como tal, hemos visto un perro y un perro es un animal. Pero hemos visto alguna vez algo que podemos decir, esto es un animal y es algo más que un animal. No, no, solo es un animal. No, no, es un concepto abstracto. Entonces es un concepto abstracto de los humanos. Lo tenemos tan claro que lo hemos analizado, lo hemos definido y le hemos dado una palabra. Bueno, pues muchas veces estos conceptos abstractos no tienen palabras. O sea, en este juego lo que tienen en común la bola y el bloque pues es una palabra que me tengo que inventar. Objeto de animación, objeto de juego, objeto móvil, objeto interactivo, elemento visual, figura, gráfico. ¿Vale? Buscamos una palabra que nos resulte útil, que nos resulte adecuada para describir. Porque la palabra es lo de menos. Lo importante es el concepto. Acordaos aquí, siempre que hacemos jerarquías de herencia estamos intentando extraer, intentando pensar en conceptos un poco más lejanos al mundo real, al mundo concreto. Objetos abstractos. De hecho, la palabra abstracto va a ser una de las otras. ¿Sí? Idme comentando, ¿eh? Si algo de esto no estáis de acuerdo o no lo entendéis o lo entendéis de distinta manera, ¿vale? Bueno, pues por eso lo he llamado objeto de animación. Esta va a ser la clase padre de bloque y de bola. ¿Sí? Entonces, ¿qué trabajo he ido haciendo? Es el que os pasé el otro día en el vídeo. He identificado lo que hay común entre bola y bloque y... ¿Ehm? ¿Esto es el bloque? Perdón. Estoy en la clase que no es. Identificado lo que hay común en la clase bola y bloque y me lo he llevado a la clase padre. Entonces, este trabajo, si ya tienes hecho, como os decía, ya has hecho dos clases, no te has acordado que hay herencia, no te has dado cuenta que hay herencia y ya las tienes hechas, pues lo que tienes que hacer es mirar las clases y decir, a ver, ¿qué es común? Y esto es lo común, ¿no? Lo miro bola y miro bloque y digo, la X y la Y son comunes. Me la llevo a la clase padre. La Antex y la Antic es un atributo que no hicimos en clase, es la versión ya que he hecho yo para permitir hacer temas de los choques. En la clase física no os preocupéis mucho porque se llevamos toda la complejidad de hacer los choques con un poco más de gracia. Entonces hay una clase física que no necesitáis revisar profundamente, ¿vale? Simplemente lo usáis como una caja negra para hacer todo ese cálculo de bloques y algunos son esos cálculos en los que es útil saber dónde estaba la bola o dónde estaba el bloque en la posición anterior, ¿vale? Pues muchas veces para hacer un choque correcto, si queréis, simplemente os digo por qué esto es necesario pero como os digo no hace falta que lo programemos porque lo interesante es aquí aprender el concepto de la mente y no programar físicas eso sería de otra asignatura. Cuando una bola y un bloque, por ejemplo, o dos bolas chocan muchas veces como estamos haciendo una simulación discreta de un proceso físico que es contiguo nos encontramos con cosas tan extrañas como esta. En el siguiente fotograma la bola está dentro del bloque. ¿Podría llegar a ocurrir eso en el mundo real? No. Entonces para de verdad hacer un choque con un poco de simulación o con un poco de relación con el choque real que harían la bola y el bloque en el mundo real lo que tenemos que hacer es volver la bola hacia atrás y buscar el punto en el que chocó por primera vez con el bloque y a partir de ahí calcular el rebote correspondiente a esa bola desde ese punto. Porque la física a veces se necesita eso ahí están los atributos de la antigensidad. Como os digo ya usando las clases las cogemos y vemos que las dos clases son comunes y luego las sacamos en la clase padre. La velocidad en X y la velocidad Y los dos tienen color de borrillo y color de fondo y los dos últimos atributos los he sacado después. Esto es para una cosa que os enseño después. Estos dos atributos en principio no salen de las clases que teníamos el otro día. Salen los de arriba. Primera idea de la herencia. Los datos comunes entre las clases que queremos heredar los sacamos a la clase padre. ¿Qué quiere decir esto? Que todo objeto animación todo objeto que queramos meter en nuestro juego y empiece a moverse a rebotar o lo que sea que queramos hacer con él va a tener esto. Ahora también es un punto en el que podríais decidir que no queréis hacer esta herencia o que la queréis hacer de otra forma. Porque a lo mejor os imagináis que luego voy a querer añadir más elementos y no todos van a tener velocidad. ¿Veis esa idea? Vamos a diseñar una jerarquía de herencia que de momento va a tener esta pinta. Voy a poner con negro que no se verá mejor. Objeto de animación y por aquí tengo una bola y un bloque. Y estas dos clases van a heredar de objeto de animación. ¿Vale? Se suele representar diagramáticamente así. Esto es una variante es parte de la diagramación que se utiliza en UML que es un estándar de diagramación para clases que veréis más adelante. A lo mejor ya lo conocéis. Pero no os preocupéis de la gramacia. Lo típico es lo que dijimos el otro día. La clase padre es la que solemos poner arriba porque tendemos a identificar como que lo arriba es lo más genérico, lo más general y las clases hijas las ponemos abajo y las unimos con líneas. Esto es el concepto de... lo que os decía imaginaos que ahora le decimos no, es que queremos que haya objetos que no tengan velocidad y queremos incorporarse a una jerarquía de herencia. ¿Lo podríamos hacer? Sí. Podríamos ampliar la jerarquía de herencia. Podríamos decir bueno, pues me defino otra clase intermedia. Me defino por ejemplo objeto gráfico objeto animado bola y bloque. esto tiene visualización se visualiza en una pantalla entonces tiene X Y se dibuja pero esto además tiene animación tiene velocidad en X velocidad en Y ¿sí? O sea, podríamos diferenciar esta herencia depende de lo que queramos hacer. Por eso las herencias no van a ser sencillas y no van a ser fáciles de copiar. O sea, si vemos otros proyectos que tienen otra herencia a lo mejor me sirve a lo mejor no depende de lo que ese proyecto quería hacer. ¿Vale? Si mi proyecto solo manejaba objetos que tengan movimiento en la pantalla probablemente tenga esta herencia donde una clase padre tenga movimiento en pantalla. ¿Qué quiere decir que tiene esos atributos que tengo ahí arriba? Que toda clase que herede de esta es decir, toda mi jerarquía de herencia va a poderse mover porque toda tiene velocidad en X y velocidad en Y. Tienen elementos que me permiten hacer animación. ¿No quiero que sea así? Pues diseño la jerarquía de herencia de otra manera. De hecho, siempre podría hacer una clase padre de esta en la que tenga todos los atributos que tienen que ver con la visualización pero no tenga los atributos que tienen que ver con el movimiento. ¿Sí? No lo vamos a hacer pero se podría hacer. Y de esa clase se podrían heredar los atributos los objetos que no se muevan. Entonces, por ejemplo, bloque lo podríamos heredar de objeto gráfico en lugar de objeto animación si lo único que queremos hacer con los bloques es un juego en el cual los bloques no se muevan. ¿Tendéis esa idea? O sea, dependiendo de lo que queramos hacer la jerarquía de herencia la diseñamos de una manera o diseñamos otra. No hay una única manera de hacer una jerarquía de herencia. De hecho, este es uno de los temas más difíciles cuando hacemos diseño orientado a objetos. ¿Cómo definir las jerarquías de herencias? Porque como no hay una sola manera todas tienen sus pros y sus contras alguna tendrá unas ventajas y unos inconvenientes tendremos que aprender el diciendo entre cual nos interesa más en cada caso. ¿Sí? Bueno, supongamos entonces que ahora no lo vamos a liar y simplemente hacemos de objeto de animación como entendemos que todo lo que vamos a poner en la pantalla es un objeto que se puede animar que se puede mover y por eso lo de la velocidad. ¿No? Se puede mover y por eso tienen velocidad en X y velocidad en Y. La ventaja a veces es que haciendo una jerarquía así dices ¡Joy! Si quiero un objeto que no se mueva pues tampoco lo tienes difícil porque simplemente es como el caso de los bloques que hemos visto. Es poner la velocidad en X a cero y la velocidad en Y a cero con lo cual tenemos un objeto que ya no se mueve. O sea, con lo cual con esta jerarquía realmente puedo hacer tanto objetos móviles como objetos estáticos. Desde el momento lo vamos a hacer. Ideas hasta aquí. Comentarios. ¿Sí? O sea, si ya tenemos las clases separamos los datos comunes y esos datos comunes los llevamos a la clase padre. Cuando llevo esos datos a la clase padre inmediatamente los quito de las clases hijas. ¿Vale? O sea, lo que hago aquí ya es poner este extends en la clase hija bloque poner este extends en la clase hija bola es que hayáis llegado un poco más tarde sincronizar el repo. ¿Vale? Porque esto está en el repositorio si les está costando encontrarlo en este paquete tema dos ejemplos bolas y bloques. Y quitamos los atributos. Fijaos que todos esos atributos que estaban en la bola y en el bloque los he quitado y me los he llevado a la clase padre. Otra cosa que veíamos el otro día es que si quiero seguir accediendo a esos atributos desde las clases hijas en lugar de private les puedo poner protect. Esto no es obligatorio esto es opcional porque siempre puedo acceder a los atributos en mi clase padre a través de los métodos públicos. Siempre puedo acceder al GTX y GTX. ¿Cuál es obligatorio que haga protect en la clase padre? No, puedo hacer privado y las clases hijas que se apañen con los métodos que para eso están. ¿Sí? O sea, puedo utilizar la X en la clase padre con GTX modificar la X en la clase padre con GTX. O sea, no es imprescindible hacer el protect pero depende del nivel de detalle o el nivel de implementación que necesiten las clases hijas a veces es conveniente hacerlos protegidos. Que sepáis que hay bueno, hay una parte de la comunidad informática que está en contra de hacer atributos protegidos. Hay algunas recomendaciones que dicen que todos los atributos sean privados y que las clases hijas se apañen con los métodos públicos. Eso de que las clases hijas tengan acceso a los atributos privados del padre va un poco en contra de la idea inicial de la orientación a objetos que es que cada clase oculte sus detalles siempre y solo muestre su funcionalidad. O sea, haga privados los atributos y haga públicos los métodos. Pero bueno, digamos que una excepción que podemos utilizar a esa norma general es en las jerarquías de herencia en lugar de dejar privados los atributos del todo dejarlos protegidos y dejarlos protegidos quiere decir que toda la jerarquía los va a poder acceder directamente. O sea, va a poder hacer acceso directo a esos atributos sin pasar por los métodos públicos. Lo cual no siempre será la mejor manera de hacerlo, ¿vale? Es verdad que ahí estamos abriendo una puerta un poco peligrosa de dejar que las clases hijas accedan a detalles que a lo mejor no queremos que acceder. Y nunca confundáis esto de que no se puede acceder si los ponemos privados con que no se hereden, ¿eh? Siempre se hereden. Siempre están ahí. O sea, los objetos que creemos cuando creamos un bloque siempre van a tener los atributos X, Y, B, X, B, Y, etc. Si son privados no serán accesibles desde el código de la clase bloque en los métodos directamente. Eso los podemos hacer indirectamente a través de los métodos públicos. Pero siempre estarán en un objeto cuando se crea. Cuando se crea el objeto de la clase bloque se crea con todo lo que tenga el objeto de la clase padre más todo lo que tenga el propio objeto de la clase padre. Así, estamos repasando un poco los conceptos que dice el Poles pero ahora ya con un código diferente basado en lo que estábamos haciendo estos días. ¿Estoy entendido? Aprovechar, ¿eh? Cualquier cosa que veáis que no os cuadra decirme que es súper importante entender esto de la valencia como funciona y que está provocando. Fijaos que solo por el hecho de hacer esto todo sigue funcionando. O sea, yo tenía una cosa que funcionaba saco los atributos de una clase padre y hago que las clases hijas se hereden de esa clase padre y todo sigue funcionando porque es lo mismo de otra forma. O sea, realmente estoy haciendo algo que en informática se llama refactorización que es muy importante en informática que es parte de un código que ya funciona y lo reestructuro, ¿no? Refactorización. Podríamos llamarlo reestructuración. La refactorización es una cosa que haréis mucho en vuestra vida profesional porque es mejora este código para que se lea mejor para que se entienda mejor para que sea más ampliable para que sea más modificable. Pero realmente no estamos cambiando la funcionaria. Estamos partiendo de las clases que ya teníamos y estamos haciendo una estructura mejor de código que nos va a permitir hacer lo que decíamos el otro día. Evitar duplicar código por un lado y generalizar uso de código, generalizar tratamiento por otro. Lo vamos a ver. Vale. ¿Tenido entonces? Sacamos los atributos. Si queréis voy más rápido. O sea, no sé, como me dais muy poco feedback, no sé si estáis entendiendo todo perfectamente o... Sí. O sea, no tengáis problema en pedirme que repita y de la misma forma si veis que os aburrís me decís y vamos más rápido. O sea, o hablamos de cosas más interesantes. Vale, entonces hasta ahí simplemente he sacado los atributos. A partir de ahí que empiezo me empiezo a poner con los métodos y voy viendo método a método y voy viendo cada método si es común o no entre las clases bloque y bola y si es común lo saco a la clase padro. O sea, hago lo mismo con los atributos. Un par de comentarios. Los atributos estáticos no se heredan y los constructores tampoco. Y los métodos estáticos tampoco. Atributos y métodos estáticos no se heredan y constructores tampoco se heredan. Es decir, cuando hacemos una herencia todo lo que no es estático se hereda excepto los constructores que funcionan como una especie de excepción. ¿Por qué es una excepción? Porque el constructor si os fijáis es el único método al que puedo llamar sin tener el objeto creado. O sea, cualquier método de la clase bola para yo llamarlo tengo que tener una bola creada. Tengo que tener bola punto ddx seti dibuja borra solo para el constructor no tengo que tener una bola creada y puedo hacer ni bola. Por eso el constructor aunque es un método de instancia funciona digamos como si fuera un método estático. Por eso cuando hablamos de herencia no se hereda lo estático pero tampoco se heredan los constructores. Dicho de otra manera cada clase tiene que tener sus propios constructores. ¿Vale? Entonces en la herencia los constructores siempre es como volver a empezar de cero y decir ¿qué constructores necesito que tenga la clase? Vale. Os lo he señalado porque aquí tengo dos statics pero fijaos que no lo he acabado para quería comentaroslo hoy porque esto no lo llegamos a comentar el otro día. La clase bola tiene un static que es random y colores la clase bloque tiene un static que es random y colores aquí también podríamos pensar bueno pues esto lo usa para la clase padre ¿no? ¿Son los mismos? ¿Lo puede hacer? Sí. Pero cuando hago esto no es que se herede es que solo esos estáticos están en la clase padre lo que pasa que también se pueden acceder desde las clases hijas ¿Os acordáis el concepto de estático? Es una variable que solo existe una vez entonces tengo una variable que solo existe una vez en esta clase una variable que solo existe una vez en esta clase y valen lo mismo o sea ¿me uso lo mismo una que otra? ¿me dan igual de una que otra? Vale pues entonces puedo subir una variable que solo existe una vez en la clase objeto animación en la clase padre y desde las clases hijas la utilizo pero solo es una no es que se herede y se duplique ¿vale? no es que aquí tengo una variable estática que solo existe una vez y aquí como el heredo tengo otra variable estática que solo existe otra vez no las estáticas no se heredan acordaos esto poneroslo si queréis como mantra ¿vale? todo lo estático no se hereda se puede utilizar desde las clases hijas pero no se hereda entonces aquí la decisión sería tengo aquí un generador de aleatorios en bola tengo otro generador de aleatorios en bloque ¿me vale con uno? o necesito tener dos distintos uno para bolas y uno para bloques si me vale con uno porque no hay gran cosa o no hay gran diferencia entre que lo use para bolas o lo use para bloques lo que puedo hacer con esta parte estática es lo mismo que he hecho con algunas de las partes no estáticas fijaos que ahora esto me deja de compilar en cuanto hago este cortar lo mismo con el colores queda también el mismo array de colores veis que me acaban de dejar de funcionar porque están accediendo algunos métodos a esos atributos estáticos que ahora ya no están pero si ahora me los pego en la clase objeto de animación como os he ido recomendando mejor que lo estático siempre está al principio vamos a ver en bloque que no funciona veis que en bloque no funciona el acceso a random porque en objeto de animación lo hemos puesto por privado pero si cambio ese private por un protected lo que os decía sigue habiendo un único elemento que en las clases hijas se puede acceder acordaros si queréis hacer cambios en el código como estoy haciendo ahora llevaroslo a llevaroslo a otro proyecto en el que podéis hacer cambios tener por un lado el proyecto de desinconización y por otro lado hacer los cambios en vuestros proyectos veis que ahora ya vuelvo a compilar o sea lo que tengo es en lugar de dos variables estáticas aquí y dos variables estáticas aquí me pongo dos variables estáticas aquí y se utilizan desde las clases hijas sin necesidad de volver a crear esas variables estáticas para las clases hijas y voy aquí a bloque donde me fallaba ¿qué está haciendo realmente este random? lo que está haciendo este random es lo mismo que si pusiéramos objeto animación punto random se está accediendo a la variable estática de la clase par o sea desde cualquier clase hija puedes acceder a la variable estática a la clase par sin necesidad de poner el prefijo que sí que hay que poner en el resto de de sitios ¿vale? o sea si yo desde cualquier otro lado del código quisiera acceder a la variable estática de la clase objeto animación tendría que poner objeto animación punto atributo ¿vale? para acceder a un atributo o un método estático siempre nombre de la clase punto nombre del atributo o nombre del método en las clases hijas no hace falta o sea igual cuando estás dentro de una clase no hace falta poner el prefijo del nombre de la clase para acceder o sea aquí no tengo que poner bola punto random tampoco tengo que poner objeto animación punto random ¿sí? digaos que es lo mismo lo he dejado aparte para que entendamos que aunque se hace igual no es lo mismo o sea se hace igual pero no es lo mismo porque cuando subimos a la clase padre atributos de objeto atributos no estático lo que estamos haciendo es heredando esos atributos en las clases hijas cuando subimos a una clase padre atributos estático lo que estamos haciendo es dejándolos solo en la clase padre ¿vale? solo hay un atributo random que ahora va a estar en la clase padre solo hay un atributo colores que ahora va a estar en la clase padre ¿por qué? porque me viene bien en este caso que los colores de las bolas y de los bloques sean el mismo imaginaos que la bola y los bloques tuvieran distintos rangos de colores entre los que elegir aleatorios pues entonces no haría eso ¿vale? entonces aquí tendría mi variable estática de colores de bolas y aquí tendría mi variable estática de colores de bloques ¿se entiende? ¿sí? vamos a que cada vez haga un cambio de estos durante un poquito de tiempo tengo sin compilar el código pero enseguida lo vuelvo a dejar compilando o sea estoy reaciendo refactorizando como os decía el código que tenía para dejarlo con una herencia entonces vale atributos los comunes los llevamos si son estáticos pues si son comunes también no los podemos llevar pero acordándose que es diferente lo estático que no lo estático porque lo estático no se hereda los métodos pues lo mismo lo que pasa es que como os he dicho los constructores tampoco se heredan entonces lo primero con lo que no vamos a encontrar normalmente en una clase son con los constructores entonces ¿qué va a pasar en cuanto hagamos esta clase? si habéis visto el vídeo que os dejé el otro día lo habréis visto en cuanto hagamos esta clase si todavía no he hecho los constructores de objeto de animación imaginaos que todavía no los he hecho voy a borrarlos luego los vuelvo a apuntar ¿vale? voy a hacer control Z después inmediatamente me deja de compilar las clases hijas ¿vale? ¿por qué? porque no tengo constructores de las clases padres a los que llamar entonces todos los constructores de las clases hijas necesitan hacer una llamada al constructor de la clase padres ¿acordáis de la cadena de constructores que comentábamos el otro día? todo constructor de una clase hija va a pasar por un constructor de la clase padre si el constructor de la clase padre no existe que necesito no existe me va a dar ese error de combinación el único constructor de la clase padre que inicialice un objeto de animación con esos cuatro atributos como no tengo ese constructor me falla entonces siempre cuando haces esta jerarquía de animación primero definir los constructores de la clase padre para que luego puedan funcionar y puedan tener alguien a quien llamar los constructores de la clase hija entonces lo que he hecho es definirme dos constructores en la clase padre pero podría haber definido uno o haber definido cuatro esto sé que me habéis preguntado alguna vez ¿cuántos hay que definir? ¿por qué defino varios? o sea en realidad siempre te valdría definiendo solo uno que tenga todos los atributos que quieras inicializar siempre es el más general en este caso este tiene cuatro pero podría definir uno que tenga todos los ocho atributos no sé son ocho los nueve los que sean velocidad en X velocidad en Y lo que pasa es que esto ya es comodidad del programador siempre que creemos un objeto de animación por defecto no va a tener velocidad ¿pero va a tener velocidad cero por defecto? pues nos hacemos un constructor con velocidad y lo ponemos en la documentación fijaos que lo he añadido ahí en el javador creo un objeto de animación sin velocidad pues nos viene bien porque muchas veces queremos inicializar sin velocidad pero si siempre que quisiéramos inicializar objetos de animación lo quisiéramos hacer con velocidad conocida pues entonces nos hacemos un constructor que tenga los datos de velocidad ¿vale? o sea tantos constructores como necesitemos por comodidad y si queremos hacer solo uno pues que sea lo más general posible es decir que tenga el mayor número de datos posibles que inicializar y acordaos que el constructor es un inicializador su objetivo es inicializar objetos ¿vale? ¿está aquí bien? esto del super lo combinamos con el dis de hecho ya está combinado aquí y está combinado en las clases hijas es decir me refraseo un poco ¿vale? un constructor siempre tiene que llamar lo primero de todo a un constructor de la que se padre o a un constructor de la misma clase y esto es que utilizar el código ¿vale? lo hemos hecho en un ejemplo anterior si yo hiciera el constructor del código este constructor que tengo aquí arriba tendría que hacer dis.x igual a dis.y dis.color de fondo igual a white dis.color igual a blue lo puedo codificar o puedo aprovechar que ya lo estoy haciendo aquí y llamar desde ese constructor al constructor de abajo normalmente se hace lo que estáis viendo aquí que es llamar desde el constructor más específico más especializado con menos datos se llama el constructor que tiene más datos y así podemos solo en un constructor tener el código completo y desde los demás constructores se llama a ese constructor para que ese constructor de la identificación le corresponda ¿veis que estoy haciendo? le estoy pasando esos cuatro datos arriba que son los cuatro datos que se van a ingerir ¿lo podríamos hacer arriba sin dis? sí pero si lo hacemos arriba sin dis entonces sí que tienes que hacer super ¿veis este rollo de super? o sea en cada constructor lo primero que haces es o un dis o un super o sea o llamas a otro constructor que llame al super o directamente llamas tú al super no puedes hacer las dos cosas no puedes llamar al super y al dis o sea o lo haces a través de un constructor de tu misma clase o lo haces directamente tú y entonces llamas a un constructor de la clase padre porque lo que es obligatorio siempre es llamar a un constructor de la clase padre o sea la cadena de construcción que decíamos el otro día cualquier objeto que se construya en la clase bola va a tener que pasar por un constructor de la clase objeto animación y este a su vez va a pasar por un constructor de la clase object que es su clase padre porque acordaos que al final cuando no decimos nada más toda clase hereda de object y como aquí no estoy poniendo bueno lo estoy poniendo pero aunque no lo pusiera es lo mismo cuando no pones extens object estás poniendo extens object ¿vale? se ha jado por defecto toda clase si no lo pones tú específicamente te intento de ver el constructor de object tiene la característica de que no hace gran cosa entonces por eso hasta ahora hemos hecho muchos constructores y no nos hemos preocupado de este super acordaos que este super si tú no lo pones Java lo hace por defecto y el object sí que tiene un constructor sin parámetros ¿vale? porque object no tiene ningún parámetro o sea object no tiene ningún dato bien acordaos que es lo general que todos los objetos de Java comparten ¿qué comparten todos los objetos de Java? datos ninguno ¿vale? métodos unos pocos pues string equals ok una vez que tenemos estos constructores los que sea que hayáis decidido tener las clases hijas tienen que utilizarlos en su construcción entonces en las clases hijas reviso mis constructores los que tengan disk no los tengo que tocar porque los que tengan disk se hacen en función de un constructor de la misma clase luego esto los dejo tal cual y claro el constructor en función del cual se hace el resto que fijaos que es el más general es este que tengo aquí abajo este sí que lo tengo que rehacer ¿vale? ¿cómo? primero llamando a la clase padre o sea todo objeto pasa por construcción primero de su clase padre para poder construir su clase la clase hija entonces ¿qué hago con el constructor de la clase padre? le reaprovecho el código que ya tiene la clase padre la clase padre me reinicia x, y color de borde y color de fondo bueno pues si lo que quiero es iniciar una bola con este x, y con este color de borde y color de fondo llamo al padre si no tenéis claro qué hace el padre pues control click control click en el super y ahí tenemos lo que hace el padre ¿veis? está inicializando esos cuatro atributos color de la velocidad si queréis olvidaros el de momento os cuento al final de qué va el tema del color de la velocidad y después de hacer eso cuando retorne del clase padre que ha inicializado x, y color de borde y color de fondo inicializo el resto y esto va a ser muy general que es cada constructor hace el trabajo que le haga a su padre y después el trabajo que me toque a mí que normalmente tiene que ver con mis propios atributos ¿vale? mis propios atributos en el caso del bloque son ancho y alto en este caso también velocidad de x y velocidad de y porque por la razón que sea aquí he decidido que sí que se puede iniciar una bola con x y he decidido que una bola sí puede tener sentido que se crea con una velocidad ¿vale? pues entonces esa velocidad se sobrescribe la velocidad 0, 0 que tenía por defecto cualquier objeto de animación ¿sí? vale entonces las static por un lado los no static por otro los constructores por otro ¿vale? veis que cada cosa un poco tiene como su lógica y a partir de aquí ya me quedan los métodos y los métodos pues es siempre la misma lógica que es ¿son comunes los métodos? me los llevo a la clase padre entonces muchos de los gets y los sets van a ser comunes la velocidad la dejo para después esto el color de la velocidad la dejo para después veis getx, setx, gety, sety todo esto tal cual como lo tienen las dos clases como tanto la bola como el bloque tienen getx, setx, gety, sety pues los llevo a la clase padre y no tengo ningún problema directamente los voy quitando las secas y los voy llevando a las clases padres el único problema que tengo aquí es de documentación ¿no? porque cuando has puesto esta documentación a lo mejor has puesto modifica la coordenada ahí del centro de la bola de hecho cuando se documentan jerarquías de herencia muchas veces se evitan las documentaciones en el javalo se evita poner de qué estás hablando se entiende que estás hablando de la clase actual ¿vale? y así no tienes que andar cambiando la documentación cuando rehaces la jerarquía de ver como modifica la coordenada ahí del centro ¿de quién? pues del objeto actual ¿vale? si es un objeto de animación es un objeto de animación si es una bola es una bola si es un bloque es un bloque porque tanto el bloque como la bola como cualquier otra cosa que añadamos esta jerarquía va a tener el mismo código en el setx en el getx en el seti en el seti ¿sí? normalmente ¿qué gets y que sets vamos a sacar a las clases padre? los que tengan que ver con sus atributos como estos atributos están en la clase padre getx, betx velocidad y getvelocidad y getvelocidad x getcolor de fondo getcolor de borde todo eso va a ir a la clase padre porque la clase padre es la que tiene los atributos luego directamente es la que puede codificar esos métodos entonces la clase padre ¿con qué método se queda? con los que puede codificar ¿cuáles métodos se pueden codificar? los que afecten a los atributos comunes tiene sentido ¿no? todo objeto de animación tiene x e y todo lo que afecta a x e y se puede ir a la clase padre tiene velocidad x y velocidad y todo lo que afecta a la velocidad x y a la velocidad y se puede ir a la clase padre entonces vamos a ver que todos los métodos que afectan a esos atributos directamente me vienen a la clase padre getx, getx bla 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 de la que rectángulo hablamos después que no se me olvide bueno veis que todos estos tienen que ver con la velocidad con x con el color con el color de borde con el color de fondo entonces todo esto directamente es cortarlos de las clases hijas y llevarlos a las clases padres bueno y luego nos van a llegar casos y aquí dibujar es el primero relevante en los que tenemos que preguntarnos que dibujar tiene el bloque vamos a ver las clases hijas hemos dicho todo aquello que se haga igual me lo puedo llevar a la clase padre el bloque se dibuja así este if luego os lo cuento o sea pensemos solo en el rectángulo lo de la velocidad es para visualizar una flechita con la velocidad os lo voy a enseñar porque os lo tengo que contar tengo un pequeño ejemplo que es como para ver si las cosas están bien que es visualizar los objetos con su velocidad ese vector verde esa flechita verde es la velocidad entonces le he añadido una funcionalidad para poder dibujar bloques y bolas con sus flechas de velocidad incluso para poder cambiarlas si quiero cambiar las flechas de velocidad para hacer pruebas de si están viendo este tema los choques de las físicas que os decía que no os preocupéis porque para vosotros es como una caja negra veis que aquí estoy visualizando también cuáles son los vectores de choque cuando entre un bloque y una bola o entre dos bolas chocan para ver si están bien las físicas estoy viendo sus vectores de choque y estoy viendo sus velocidades para ver un poco si tengo el sistema de físicas bien definido entonces lo que permite dibujar esta flechita verde son estos atributos que os digo que he añadido de color de velocidad y dibujado de velocidad hay un boolean que si lo pones a true te permite dibujar la flechita verde de cualquier objeto y hay un color que es el color verde que si lo cambias te permite cambiar el color en el que se dibuja la flechita de velocidad de cualquier objeto esto es como una cosa un poco de depuración pero bueno puede ser interesante para alguna otra aplicación de las que hagamos vale volvemos al dibujar vemos que la bola se dibuja de una manera distinta a la que se dibuja el bloque aquí en este tipo de clases en las que tenemos más códigos puede empezar a ser útil este outline este navegador que tenemos a la derecha que lo suelo ocultar por tener más espacio en la pantalla pero es muy útil cuando ya empezamos a tener clases ya un poco bajitas de tamaño y con un número de bloques suficiente pues esto funciona como un índice de la clase en la que estoy esto que tengo a la derecha entonces si quiero ir al método dibujar directamente lo busco aquí en la clase de bloque lo mismo el método busco aquí el método dibujar tengo como una navegación un poco como si fuera una tabla de contenidos de la clase los métodos y los atributos entonces conclusión no puedo llevarme a la clase de padre dibujar porque no se dibujan igual porque una bola no se dibuja igual con bloques luego no puedo hacer aquí el código de cómo se dibuja un objeto de animación si se dibujaran igual entonces sí podría llevarme a la clase de padre ¿vale? ¿se acuerdan ahí? vale entonces ¿qué puedo hacer cuando los métodos no funcionan igual? puedo dejarlos en sus clases hijas y no hacer nada en la clase de padre si no hago nada en la clase de padre aquí no había método de dibujar y en las clases hijas sí que lo había ¿está bien? ¿puede funcionar? sí puede funcionar pero aquí la pregunta es si quiero generalizar el comportamiento si quiero mover objetos de animación en mi pantalla aunque algunos sean bolas y algunos sean bloques ¿todo objeto de animación se debería poder dibujar? hombre si se puede mover más mal va a ser si no se puede dibujar ¿no? luego tiene sentido que todo objeto de animación se dibuje el problema es que no sé el código de cómo dibujar ese objeto si estoy en esta clase porque esta clase como es genérica y volvamos al concepto de la abstracción que ahora es muy importante esta clase es una abstracción que me referencia a lo común entre las bolas y los bloques y entre más cosas que vaya añadiendo a esta jerarquía después ¿vale? pues en eso común que estoy definiendo en la clase abstracta en la clase objeto de animación ¿todo objeto de animación se tiene que poder dibujar? si la respuesta es sí y en este caso parece bastante claro que la respuesta es sí porque mal voy a animar algo si no lo puedo dibujar porque básicamente una animación es un dibujado que va cambiando a lo largo del tiempo como ya estamos viendo en estas semanas ¿no? pues ¿qué hago? me defino el método de dibujar en la clase padre aquí viene una cosa súper interesante y súper importante en la herencia y en lugar de ponerle código lo dejo sin código y le añado la palabra clave abstracta que significa que todo objeto de animación tiene que tener este método pero yo como clase padre todavía no sé cómo se va a implementar o sea es como un lo dejo pendiente ¿sí? pensad que esto pasa en el mundo natural y en cualquier taxonomía que hagamos pasa ¿vale? todo ser hablante habla pero no es igual como habla un papagayo que como habla un humano que como habla un lolo ¿vale? entonces si defines el concepto general de hablar pues sabes que todos los que pertenezcan digamos esa jerarquía hablan pero luego cada clase cada objeto particular tendrá que saber cómo habla él todo objeto móvil se mueve pero no se mueve igual un barco que un tanque que una camión que una bici entonces sabes que la jerarquía de vehículos se mueve por tanto tiene un comportamiento de moverse pero sus clases hijas serán las que tengan que definir cómo ese movimiento ocurre en cada caso pues aquí es exactamente lo mismo sabemos que todo objeto animación se tiene que dibujar pero serán sus clases hijas las que tengan que definir cómo ese comportamiento se define en cada caso y eso quiere decir austral no sé cómo pero lo vas a tener que hacer eso quiere decir austral o sea estamos definiendo y fijaos lo importante que es esto lo que tiene que ver con el concepto de herencia estamos definiendo que el comportamiento de dibujarse es obligatorio para toda la jerarquía queremos luego añadir alguna clase aquí tendrá que ser capaz de dibujarse porque si no no podrá heredar esa jerarquía o no se podrá instanciar ¿vale? no podremos crear objetos con esa clase porque ahora pensar la siguiente connotación en cuanto pongo a abstract nail el compilador me va a decir aquí yo lo he puesto pero si lo quito lo vemos para que veamos que pinta tiene en cuanto pongo a abstract nail el compilador me va a decir ¿veis el error que me acaba de poner? la clase objeto de animación debe ser una clase abstracta para definir métodos abstractos o sea en cuanto hago mi primer método abstracto estoy obligado a poner que la clase es abstracta ¿por qué? a partir de que dibujar no tiene código podría crear objetos de la clase objeto animación podría hacer un new objeto animación que más que hasta que no hago el dibujar o sea mientras hago el x el y el ux el vi o sea mientras hago el set y los d podría seguir haciendo objetos de esta clase igual que puedo hacer objetos de esta y de esta ¿vale? el momento en el que dibujar se queda sin código en ese momento dejo de poder hacer objetos de esa clase ¿por qué? porque ¿qué narices harían esos objetos si yo llamo a su método dibujar? ¿lo veis? o sea todo lo que es abstracto es algo que no se puede concretar ¿qué es lo que una clase permite concretar? crear objetos entonces si una clase no sabe cómo se implementa uno de sus métodos en este caso el método dibujar ahí está la clase tiene que ser abstracta y la clase no se puede instanciar esas son las dos consecuencias directas de poner un método abstracto o sea esta clase ya pasa a ser abstracta y abstracta quiere decir que no podemos crear objetos de ella eso va a decir que no va a ser útil para nada va a ser muy útil porque nos va a permitir agrupar toda una funcionalidad común pero solo agrupa funcionalidad común no vamos a poder crear objetos de esta clase y es lo mismo que os decía antes de los animales nunca hemos visto un animal en nuestra vida porque nunca hemos instanciado la clase animal hemos instanciado perro hemos instanciado gato hemos instanciado hamster ¿vale? pero no hemos visto delante de nosotros un algo que podamos decir como esto solo es un animal no, no esto es un perro que es un animal ¿sí? esto es un perro que es un animal esto es una bola que es un objeto de animación esto es un bloque que es un objeto de animación ¿sí? vale, entonces siempre que hagáis diseño de herencia acordaos que es muy probable que en las clases padres os salgan métodos abstractos porque es muy probable que alguna de las cosas que hagan sus clases hijas sea diferente en cada clase hija o dicho de otra manera es muy probable que la clase padre no sepa cómo hacer todavía eso que sus clases hijas sí sabrán cómo hacer ¿vale? todos los métodos que respondan a esa característica se deja su cabecera se deja su especificación se deja su documentación pero su código no se puede dejar su código se deja para después abstracto quiere decir y el código lo haremos en las clases hijas eso quiere decir abstracto ¿vale? ¿y después de esto? no es obligatorio que en una jerarquía de herencia todas las clases padres sean abstractas muy habitualmente las principales en la jerarquía van a ser abstractas y luego a partir de ahí montamos un buen pollo pero algunas de las propias clases en la jerarquía pueden no ser abstractas y ser padres por ejemplo si tenemos una bola explosiva esa bola explosiva podría heredar la clase bola y la clase bola también es instanción o sea podemos crear bolas y podemos crear bolas explosivas ¿veis por dónde voy? las dos son creables luego ninguna se abstracta o sea no es obligatorio que la clase padre siempre sea abstracta una jerarquía algunas clases padres normalmente las primeras en la jerarquía o las de más arriba en la jerarquía si hubiéramos hecho por aquí esta jerarquía de objeto gráfico objeto animado objeto móvil objeto no sé qué pues esas primeras sí que son abstractas pero en cuanto empezamos a concretar en cuanto ya empezamos con nombrecitos concretos de bola explotable bloque bloque explotable lo que sea que vayamos haciendo ahí eso sí que va a ser todo no abstracto sí que va a ser concreto bueno pues ya el resto del trabajo es un poco repetir algunas cosas un poco más elaboradas y otras menos pero ya es un poco repetir cuando la clase padre no sabe cómo hacerlo abstracta ¿sabe cómo borrar la clase objeto animación? no pues abstracta ¿sabe cómo mover? pues curiosamente aquí sí porque lo que tiene que ver con mover no es propio de una bola o de un bloque es propio de tener una posición y una velocidad y como tanto la bola como el bloque tienen posición y velocidad porque está aquí mover sí que lo puedo hacer física básica ¿vale? espacio igual a velocidad por tiempo espacio igual a espacio más velocidad por tiempo x igual a x más velocidad por tiempo y igual a y más velocidad por tiempo ¿vale? aplico esa física en todos los elementos animables en todos los elementos que tienen posición y velocidad que básicamente por eso estoy diciendo que esto es un objeto de animación porque es un objeto que tiene posición y tiene velocidad ¿vale? bueno y así sucesivamente los choques también los tenían tanto las bolas como los rectángulos pero por supuesto no tiene nada que ver cómo detecta una bola que choca o cómo detecta un rectángulo que choca con lo cual de nuevo ahí nos salen métodos abstractos y he añadido una cosita aquí con rectángulos porque según lo que queráis hacer a veces necesitaréis una ventana gráfica esto lo he añadido porque estoy pensando en que en el futuro del juego o sea en lo próximo de hecho que os voy a proponer estoy pensando que las bolas no reboten aquí claro ya tal y como lo tengo las bolas rebotan en una ventana y la ventana tiene un rectángulo que tenemos exactamente estos cuatro lentes entonces el truco que os propongo utilizar es definir un rectángulo que sea más grande que la ventana o sea que baje hasta aquí y así las bolas pueden rebotar en los cuatro bordes pero cuando dejemos de ver una bola por debajo o sea cuando ya esté bajando por debajo de lo que es la altura de la ventana directamente nos la cargamos y decimos que es una bola que ha desaparecido no llegamos a dejar que rebote pero claro si solo pudiera rebotar con este rectángulo la bola nunca llegaría a desaparecer por debajo de la ventana porque siempre cuando llega al borde inferior me rebota entonces para hacer ese para hacer ese apaño lo que he hecho es añadir un comportamiento añadir una funcionalidad que es que además de poder ver si una bola rebota con la ventana que es lo que teníamos hasta ahora si choque vertical o choque horizontal con la ventana le he añadido una funcionalidad que es ver si la bola puede tener choque vertical o choque horizontal con un rectángulo un rectángulo es como una ventana o sea es unas coordenadas de alto y ancho izquierda, derecha y alto y ancho pero puedo definir las que yo quiera entonces puedo definir un rectángulo más pequeño que la ventana o puedo definir un rectángulo más grande que la ventana o sea puedo hacer dependiendo del comportamiento que quiera que tenga mi juego puedo hacer que ese rectángulo tenga unas dimensiones u otras de hecho si queréis que yo que sé que una bola rebote dentro de un cuadradito de una parte del juego pues podéis hacer un rectángulo más pequeñito y hacer que rebote ahí ¿vale? en cualquier caso todas son abstractas porque porque depende de cómo se implemente un rectángulo o sea un rectángulo o un círculo obviamente es diferente cómo se hace el choque para una bola que para un bloc ¿sí? veis ahí los abstract luego es que curiosamente en este tema los abstract no sé si esto os llama la atención he definido he dicho un rectángulo y sigo manteniendo el de ventana ¿por qué esta no es abstracta? porque una vez que defino cómo se choca contra un rectángulo definir cómo se choca contra una ventana lo puedo aprovechar y definir en los mismos términos es decir ¿cuándo se choca contra una ventana? cuando se choca contra el rectángulo que define la ventana entonces en lugar de duplicar el código que lo podría haber hecho aquí lo que hago es aprovechar un método desde el otro esto en informática se hace mucho y ya lo hemos hecho más veces es como si ya tengo el código en un método y tengo otro que necesita ese mismo código que lo llame eso sería aquí un poco lo mismo si lo que quiero es ver si se choca contra una ventana aprovecho que se choca contra un rectángulo meto el rectángulo con las características de la ventana y reutilizo el método que define el choque con la ventana y ese método fijaos que ya no es abstracto y algunos pensaréis Juan Doni pero si este es abstracto ¿por qué este que lo llama no es abstracto? porque este llama el de arriba ¿no? si hago control clic aquí veis que este está llamando el de arriba porque solo es abstracto aquello que todavía no se puede implementar ¿esto se puede implementar? sí lo que pasa es que no se podría llegar a ejecutar solo contra un objeto de animación necesito que se ejecute contra una bola pero esto tiene que ver con lo que comentamos el otro día del polimorfismo al método que finalmente se va a llamar cuando yo haga este chocabor de vertical no es a este es al de la bola si es una bola o al de bloque si es un bloque ¿esa esa idea? pues aunque yo tenga métodos abstractos en una clase padre sí puedo llamar a esos métodos en la misma clase padre y no será abstracto este método no es abstracto y sin embargo llamo a un método abstracto ¿por qué? porque se resolverá en tiempo de ejecución cuando llegue a ejecutarse este método si se ejecuta sobre una bola a lo que se llevará es el cálculo del choque vertical de la bola y si se ejecuta sobre un bloque se llevará el cálculo del choque vertical de la bola ¿sí? o sea se pueden construir métodos no abstractos partiendo de métodos abstractos como es este caso y como es el del choque horizontal igual que el del vertical también hay un método abstracto y otro método abstracto bueno el tema del choque no con los bordes sino entre ellos pues también tiene un poco la misma lógica en el caso del choque aquí hay una variación y es que claro podía ver si la bola chocaba con la bola podía ver si el bloque chocaba con el bloque pero también podía interesar si ver si la bola chocaba con el bloque o si el bloque chocaba con la bola entonces puedo aprovechar la misma jerarquía que estoy definiendo para juntar esos dos métodos en uno yo originalmente tenía aquí un choca con bola choca con bloque y cada uno de ellos tendrá su código ¿no? pero claro ahora la bola y el bloque comparten un funcionamiento comparten una característica que es que los dos son objetos de animación entonces esto de nuevo es polimorfismo pero ahora de datos puedo definir un único método que determina si un objeto de animación choca o no con otro y en lo que se concrete ese choque dependerá de cual sea el objeto en cada uno o sea cuando implemente esto tendré que decir a ver si soy una bola y choco con una bola ejecuto este código si soy una bola y choco con un bloque ejecuto este otro código o sea tendré que diferenciar el código dependiendo de cada caso pero puedo hacer que mi método sea genérico que mi método reciba otro objeto de animación y que por lógica sea capaz de determinar cuando hay toque cuando hay choque cuando se solapan esos dos objetos de animación y preguntaros hacemos siempre la misma pregunta que es ¿tiene sentido que todo objeto de animación pueda saber cuando choca con otro objeto de animación? parece que sí porque todo objeto de animación se dibuja en pantalla pues en cuanto algo tiene un espacio en pantalla de dibujo ese espacio de dibujo puede colapsar puede solapar con otro espacio de dibujo y eso va a significar que el choque devuelva un tiempo todos los objetos de animación pueden chocar entre sí y en ese caso devolverán true y si no chocan devolverán false vale de la misma forma contiene punto el vector de choque y algunos otros aspectos que son un poco más de cálculo esto ya es esto casi es prescindible en el juego pero para algunas cosas nos podría valer de hecho para calcular los choques si quieres calcular los físicamente correctos si una bola más grande choca con una más pequeña de hecho la clases física que os he dicho está programada así la bola grande tiene más masa que la bola pequeña y por lo tanto empuja más a la bola pequeña que al revés o sea es hecho que elástico lo programamos elástico no rebotan igual o no rebotan las dos con la misma fuerza sino que aporta más fuerza al elemento más grande y por eso hay un volumen utiliza ese volumen para las físicas pero si no fuerais a considerar eso en los rebotes pues os daría igual está todo el tema del área, del volumen incluso en la energía y hay unas poquitas funciones físicas que están programadas pero depende como lo implementemos probablemente podrían no servirnos pero fijaos que en cualquier caso son todas abstractas porque no tienen nada que ver con cómo se calcula el área de la pelota con cómo se calcula el área del rectángulo del bloque y cada una de las clases hijas tendrá que definir su propia manera de implementar eso ¿sí? ¿dudas con cómo hemos hecho esto? acordaos que esto hay dos maneras de hacerlo una es desde el principio diseñar la jerarquía y entonces desde el principio pensaríamos esta clase y luego implementaríamos las hijas y la otra es la que hemos hecho de tener ya las clases hijas y crear una jerarquía donde no la había ventajas inconvenientes pues casi es desde donde estéis quiero decir si desde el principio ves que está la jerarquía mejor hacer primero la jerarquía pero si ya la tienes y la tienes que crear pues la creas vamos no hay lo que os toca en cada momento no es que sea mejor hacer de una manera o de otra si lo sabes desde el principio lo haces desde el principio y si no lo sabes desde el principio pues lo haces después vale venga pues os voy a proponer ahora codificar un poquito más partiendo de esta jerarquía ya tenemos la jerarquía ¿qué hemos ganado? hemos ganado evitar duplicidad de código porque todo lo que me he traído a esta clase ya no se duplica está solo en una clase y cada clase hija hace solo lo que es diferente os decía el otro día que además vamos a ganar esa cosa y que vamos a ganar generalización vamos a ver las dos cosas con el siguiente ejemplo ¿cómo aumento mi juego? ya tengo un jueguecito que rebota bolas ya tengo esto entonces lo que quiero conseguir voy a dejar esto abajo para ver la diferencia lo que quiero conseguir es esto mi segunda pantalla se ve un poco chunga pero no olvidados del olvidados del del tema este del flickering y pensar en ¿veis los ladrillos? como tienen numeritos y según van tocando las bolas ¿qué me pasa cuando cambio de pantalla? con esta animación pero cuando lo hagamos en la misma pantalla no me pasaran los burritos estos numeritos los brick breakers tienen un poco esta idea de que cada ladrillo tiene una dureza o una vida como os llamadlo como queráis y según las bolas van rebotando contra los ladrillos van quitándoles vida de manera que cuando llegan a cero el ladrillo se rompe el ladrillo desaparece entonces puedo seguir rebotando todos los ladrillos entonces son las razones que voy a hacer por otra parte lo que voy a hacer como os decía es poner aquí una pala para que podamos mover la pala interactivamente y hagamos que las bolas o se pierdan por abajo o si las pillamos con la pala antes nos reboten de la pala y puedan seguir rebotando y puedan seguir rompiendo ladrillos y si os fijáis a la derecha hay una puntuación que también haremos por aquí un logotipo que también es otra cosa que haremos pero vamos a ir poco a poco la primera cosa que os propongo para conseguir es el ladrillo este que se rompe ¿bien? entonces imaginaos que queremos tener probablemente las dos cosas por aquí podríamos decir bueno cambiamos el ladrillo el bloque que ya tenemos por un bloque que tenga vida pero vamos a dejarlo porque a lo mejor nos interesa seguir teniendo bloques que no se rompan ¿vale? como estos o bueno si quieres en algunos bloques no se rompan y otros sí entonces mantengamos esta herencia y hagamos que en nuestro juego le podamos añadir bloques que sí se rompan por ejemplo les podemos llamar bloques rompibles ¿ok? la primera pregunta es la primera pregunta es ¿puedo añadir a mi juego bloques rompibles aprovechando esta herencia? ¿me creo una clase nueva que no tenga nada que ver? ¿o puedo aprovechar esta herencia para añadir bloques que se rompan? esa es mi primera pregunta pues mira la herencia todo lo que tiene un objeto de animación lo tiene un bloque rompible tiene x y velocidad x velocidad y aunque sean cero se puede dibujar se puede borrar se puede ver si choca se puede ver si rebota se puede ver si choca con los bordes quizás algunas cosas me sobren porque como os he dicho antes aquí podríamos hacer la jerarquía de otras maneras y la velocidad a lo mejor me sobra pero igual que para los rojos luego sí parece que puedo añadir aquí una clase en esta jerarquía de herencia y para esto nos van a servir las jerarquías herencias ¿vale? acordáis de la palabra clave que usaba para una clase hija que es extends para extender voy a extender la jugabilidad pues para eso voy a crear una clase nueva esa clase nueva en lugar de crearla desde cero en el vacío la puedo crear extendiendo alguna de las clases fiestas en la jerarquía ¿sí? bueno entonces primera respuesta sí vamos a aprovechar la jerarquía segunda pregunta ¿de quién heredo? si quiere hacer un bloque con vida un bloque que sea rompible heredo de objeto de animación heredo de bola o heredo de bloque bloque por aquí más opiniones acordaros de dos cosas aquí primero siempre respetar el es un porque si no no es herencia ¿vale? un bloque rompible es un objeto de animación sí podría heredar un bloque rompible es una bola o sea se comporta como una bola rebota como una bola para nada luego no podría heredar de bola un bloque rompible es un bloque o sea se comporta como un bloque tiene todo lo que tiene un bloque pues sí entonces tenemos dos opciones heredando objeto de animación o heredando de bloque pero veis debe ser ¿por qué? porque es las dos cosas un bloque rompible es un objeto de animación y es un bloque como es las dos cosas puede heredar de dos sitios y alguna vez que sabes que puedes heredar de dos sitios planteate ¿cuál es el más práctico? o sea ¿cuál es en el que más código me ahorro? ¿cuál es en el que más trabajo tengo ya hecho? pues probablemente este ¿no? porque ahí tienes todo el trabajo de cómo se choca un bloque con los bordes cómo se choca un bloque con otro bloque cómo se choca un bloque con una bola cómo se dibuja un bloque con un bollón de trabajo y ya está hecho pues entonces le damos aquí porque la herencia te permite extender de cualquier sitio o sea extiendo cualquier clase de mi jerarquía para crear una clase nueva entonces estaría crear una clase nueva bloque rompible como queréis llamarla ¿vale? para ese bloque que tiene que tiene una información de vida que le dé bloque y que podamos añadir a lo que ya teníamos un bloque rompible aunque de momento no pase nada ¿vale? aunque de momento no se rompa pero primero vamos a ver siempre paso a paso ¿vale? primero añadamos una clase de bloque rompible y veamos si somos capaces de añadir un bloque rompible a la ventana que teníamos venga 5 minutos pues en 5 minutos creamos nuestra primera clase heredada de esta jerarquía que tenemos me lo voy a copiar yo a otro paquete ¿vale? para diferenciaros este código el que vamos a combinar estos días esto está esto corresponde con el ejercicio 2 a 5 de la lista de ejercicios que tenéis así que digamos que lo que vamos a hacer ahora es resolver el ejercicio 2 a 5 así que me lo voy a meter en un paquete el paquete de resueltos yo que sé brickbreaker le llamo que es lo que vamos a hacer cuando queráis hacer versiones diferentes de código pues tal cual escogéis todo el paquete que queréis versionar y os lo copiáis como estoy haciendo yo voy a arrastrar con el control acordaos siempre el control al final para copiar en lugar de mover voy a arrastrarlo al paquete brickbreaker con el control y ahora tengo todas las mismas clases copiadas duplicadas en el paquete brickbreaker esto no es porque sea una buena práctica de código esto es porque estamos aprendiendo a programar y entonces voy guardando distintas versiones de mi programa pero desde luego no es una buena práctica de código tener el mismo código triplicado por 20 sitios esto simplemente tiene que ver con el aprendizaje entonces en este paquete hacéis ya todos los cambios que queráis añadid todas las clases que queráis entonces primera misión new class bloque rompible según vais teniéndolo pues intentar que se vea la ventana y luego intentar que se vea el texto correspondiente a la vida y luego ya pues cuando choque que se quite vida vamos a ir poco a poco pero primero intentar que la que se se quede en el cambio que se quede en el cambio que se quede en el cambio en el cambio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo primero que vamos a intentar hacer es crearme un bloque rompible y ponerlo en cualquier sitio de pantalla. Ya me da igual arriba que abajo, o sea, ponemos un bloque nuevo para ver si funciona. Entendiendo aquí el main, fijaos que primero hay una... bueno, se crea un objeto de esta clase que es la que nos permite animar bolas y bloques, que primero hay una inicialización y luego hay un bucle principal que es el que hace el ciclo de animación que hemos visto ya en clases anteriores. Entonces voy a ir al INIT y el INIT, fijaos que este código inicialización es el que crea las bolas y los bloques, es tres repetitivas, porque hay una repetitiva para las ocho bolas, que las crean unas posiciones que fijaos que cambian dependiendo del índice, del contador del bucle. Por eso van todas una detrás de otra, porque estoy desplazando las bolas izquierda y hacia abajo para que vayan más o menos en cola. Luego los bloques lo mismo, los estoy desplazando también para que se dibujen primero estos bloques que tenéis arriba, que son los de este primer... no, perdón, los de esta fila inferior, ¿vale? El amarillo y el blanco son estos seis bloques de aquí, son este for, y el segundo for son los cinco bloques de arriba. Entonces lo que os propongo aquí es crear un nuevo bloque y añadírselo al grupo bloques, pero este bloque que sea ya de nuestro bloque nuevo, del bloque rompible. Entonces, de la misma forma que tenía unos bloques que ya están en pantalla, son esos bloques de ejemplo, voy a llamarle, yo qué sé, BR, bloque rompible. Debería ser capaz de añadir un nuevo bloque rompible a esa lista de bloques, ese grupo de bloques, ¿no? Y ese grupo de bloques, como ya tengo todo el programa preparado para visualizar, mover, rebotar y hacer cálculos con ese grupo de bloques, me tendría que añadir los cálculos que ya esté haciendo al resto de bloques, al nuevo bloque rompible que estoy creando, ¿vale? Todavía no me deja compilar a mí, ¿por qué? A vosotros a lo mejor ya os deja compilar esto, ¿no? ¿Por qué no me lo está dejando compilar a mí? ¿Qué tipo de datos necesito guardar en el grupo de bloques? En este grupo de bloques que tengo aquí, objetos de animación, bloques, ¿no? Todavía mi bloque no es un objeto de animación, porque yo todavía lo tengo en blanco. Es una clase ajena a esta jerarquía. Fijaos que solo por el hecho de hacer aquí un extends, que ya habréis hecho vosotros, supongo, esto ya es posible. Ya puedo crear un bloque y añadirlo a mi lista de bloques. Porque tengo una lista de bloques que es polimórfica, ¿vale? De hecho no solo es una lista de bloques, es una lista de objetos de animación. También era definido. El tema de los grupos, igual que el otro día proponíamos hacer un grupo de bolas y hacer un grupo de bloques, ya no hace falta. Porque ahora puedo tener un grupo de bloques de animación y no tengo que programar lo mismo dos veces, o no tengo que repetir código. Puedo tener un grupo de objetos de animación. Luego ya las variables que tú quieras. ¿Quieres un grupo de objetos de animación que solo tenga bolas? Pues el grupo de bolas. ¿Un grupo de objetos de animación que solo tenga bloques? Pues el grupo de bloques. Pero en cualquier caso podría hacer una lista, un grupo de objetos de animación que tenga mezclado bolas, bloques y todo lo que quieras seguir añadiendo en esta jerarquía. ¿Vale? Tengo una estructura polimórfica que me permite guardar cualquier lista, cualquier grupo de elementos de la jerarquía. Por eso me está pudiendo guardar un bloque rompible. Porque un bloque rompible ahora pertenece a esta jerarquía. Lo que estoy haciendo es crear aquí una nueva herencia. Y a todos los objetos, bloque rompible es un bloque y bloque rompible es un objeto de animación. Luego puedo añadir el bloque rompible a una lista donde lo que espero, lo que tengo, lo que guardo, son objetos de animación. Una lista polimórfica. ¿Sí? Vale, para darle un poco de gracia a esto lo vamos a colocar en algún sitio de pantalla. Claro, el problema es que, fijaos que de momento no puedo colocar en ningún sitio de pantalla porque no tengo ninguna opción de constructor. ¿Por qué? Porque como os he dicho, los constructores no se heredan. Luego así como con el bloque podía hacer todo este tema de crearme un bloque en estas coordenadas, voy a copiar de hecho todo esto. Y voy a cambiar las coordenadas un poco a manopla, ¿eh? Me copio esto, cambio los colores, poner lo que queráis. Y le pongo coordenadas a mano, lo que sea, al principio, para verlo claro, al principio de la pantalla, en la 5.5. Aquí es ahí, y el tamaño, pues, lo que queráis, 98.40, igual que los otros bloques que tengo por ahí. ¿Veis que esto no me funciona? ¿Por qué? Porque no se está heredando el constructor de la clase bloque. Pues, si quiero poder crear bloques rompibles con esta sintaxis, tengo que crearme un constructor con esta sintaxis en la clase bloque rompible. ¿Sí? Si son parecidos, casi hasta podéis empezar del constructor de la clase padre. Ahora mismo mi clase padre es bloque, pues, puedo ir a la clase bloque y ver cuál es ese constructor. De hecho, aquí mismo lo tengo, ¿no? Si hago control clic aquí en la clase bloque, este es mi constructor. Pues, nada, de hecho, hasta casi podría hacerme un copiar este constructor. Voy a la clase bloque rompible. Te hacen un poco trampas, porque ustedes tienen que copiar y pegar, ¿vale? Esto podríamos hacerla a mano, pero voy a hacer copiar y pegar. Con cuidadín ahora. Esto es un bloque rompible. No un bloque. Luego tengo que llamarle como llamo a los constructores. Quiero que tenga los mismos parámetros, para empezar, luego a lo mejor lo cambio, que tiene el bloque. O sea, la X, la Y, el ancho, el alto, la velocidad X, la velocidad Y, el color de borde y el color de fondo. Vale, pues, pues ya los tiene. Pero fijaos que lo que sí me funcionaba en la clase padre no me está funcionando aquí. ¿Por qué? Este código no funcionaba aquí, no me está funcionando aquí. ¿Tiene sentido que no me funcione? ¿Qué cambia entre las dos clases cuando hago los constructores? El padre cada vez es distinto. Entonces, ese super, que antes me llamaba el constructor de objeto de animación, ahora me está llamando el constructor de la propia clase bloque. Claro, si yo estoy reaccionando el constructor que ya tenía un bloque, de hecho no necesitaría hacer nada de esto. Directamente el constructor de bloque, que es el que llamo aquí, me puede hacer todo. O sea, directamente le puedo pasar los ocho parámetros. En el mismo orden, eso sí. Ancho, alto, el x, el y, color, color de fondo. ¿Sí? Et voilà. Ya tengo un bloque en la 0, en la 5, 5, donde lo haya puesto. O sea, el mínimo, minimorum que tenemos que hacer para crear una clase nueva en la jerarquía de herencia es ver de dónde heredar y crear un constructor. Con eso ya tenemos la magia. Digamos, con qué pocas líneas de código ya tengo replicado el mismo comportamiento que tenía en mi clase padre. Puedo hacer un bloque en cualquier sitio. Las bolas rebotan contra él. ¿Sí? ¿Qué estás con esto? El formato del constructor es el que queramos, el que necesitemos. O sea, qué nos marca, qué parámetros viene aquí, los que nos sean prácticos. Si yo para crear un bloque rompible nunca le voy a pasar la velocidad, pues te cargas la velocidad. Como sabes ya que en este juego los bloques rompibles nunca van a tener velocidad, pues te cargas la velocidad. ¿Vale? O sea, aquí no hay nada obligatorio. Es como, mira, si yo sé que nunca van a tener velocidad, pues paso de la velocidad y se la pongo a cero. Pues la quitas de ahí, lo inicializas con cero. Obviamente lo que no puedes cambiar es el constructor de tu clase padre, ¿no? Sí, bueno. Salvo que estés todavía rediseñando la jerarquía. Pero imaginaos que ya la tenemos enseñada y que no queremos tocar la jerarquía propia, ¿vale? Pues nada, simplemente lo que se hace. Y estoy haciendo un inicializador que no va a recibir velocidad. Entonces, cuando cree desde el programa principal un bloque rompible, lo hago sin velocidad. O sea, los constructores son los que nos vengan cómodos para lo que queramos hacer con ellos. La funcionalidad que necesitemos que tenga el bloque rompible, pues con eso lo hacemos los constructores. Tenemos que poder hacerlo con X y con Y. O sea, no me da X y Y. Ancho y alto, pues sobre el fondo, claro, van a ser necesarios. ¿Color de fondo y color de borde? Pues sí, para que sea lo que tenemos. Y aquí sí, ancho, alto, color de fondo y color de borde. Color de borde y color de fondo. ¿Sí? Venga, ¿qué hacemos ahora? Ya tenemos un bloque que funciona. Pero queremos que se comporte distinto y queremos que haga algunas cosas diferentes a las que hacía el bloque original, ¿vale? ¿Queremos que dibuje un numerito? ¿Qué tenemos que cambiar si queremos que además de dibujar el bloque, dibuje el numerito? Pues revisamos todos los métodos de la clase bloque y miramos cuál o cuáles se encargan del comportamiento que queremos cambiar. Si simplemente es cambiar un comportamiento, redefinimos el método. Si es añadir funcionalidad, añadimos métodos. ¿Vale? Esto siempre haremos en la herencia. Redefinir comportamiento, cambiar el código. O añadir funcionalidad, añadir métodos. En este caso, que se dibuje con un texto dentro es añadir una funcionalidad. La funcionalidad es la misma, se puede dibujar. ¿Vale? Pues se va a dibujar diferente. Entonces, ¿qué hacemos? Redefinimos el método dibujar. Control espacio. Y Eclipse me da la receta casi gratis. Quito el todo. Y digamos que hasta Eclipse en su receta tiene este super dibujar. Si lo quito, y vuelvo a ejecutar, voy a ir probando según pruebe cosas, ¿vale? Como siempre. Fijaos que el bloque no está. Pero si os fijáis y lo ejecutáis vosotros, a mí ya me ha pasado, si os pasa alguna vez. ¿Veis que las bolas sí rebotan contra él? O sea, el bloque no se ve. Pero en las bolas sí que rebotan. Porque el bloque está, lo que pasa es que no se pinta. Como he redefinido el método dibujar y lo he dejado en blanco, cuando el programa principal llama al dibujar de todos los bloques, incluido este, le llama al dibujar de este y el dibujar de este no hace nada. Con lo cual no se está dibujando. Pero sí está rebotando, porque en la lista está, cuando se controlan los choques está, y cuando las bolas tocan contra él, rebotan. ¿Vale? Pues no es que haya desaparecido, es que está, pero no se sabe dibujar. Simplemente con que deje este super punto dibujar, ¿qué significa esto? Acordaos de lo que comentamos el otro día. Utiliza el código que tenga el método dibujar de mi padre. No siempre va a ser obligatorio cuando hagáis una herencia, que hagáis una llamada al método de la clase padre. ¿Vale? Esto es sólo cuando os vale. Aquí tenéis que pensar. ¿Cómo se dibuja un bloque rompible, me vale? ¿Cómo se dibuja un bloque normal? Si te vale, ya más al método vale. Si no te vale, lo haces el cero. ¿Vale? Imaginaos que el bloque rompible se dibuja diferente. Se dibuja con un triángulo en lugar de con un rectángulo. Pues entonces no hago nada de eso. Pero no, es que se dibuja igual, pero con un texto encima. Bueno, pues entonces hago esto. ¿Y qué es dibujar igual con un texto encima? Pues nada, dibujar esto y añadirle un texto. Voy a hacer un texto ficticio, ¿vale? Luego vemos ese texto como lo hacemos. Tengo la ventana, dibujar texto, dibujatexto. Hay un dibujatexto centrado, vamos a ponerlo centradito. Y le tengo que pasar la X y la Y del centro de, perdón, de la esquina superior izquierda. Lo tenemos aquí a la derecha, ¿vale? La X y la Y de la esquina superior izquierda, el rectángulo en el que quiero dibujar el texto. La anchura y la altura del rectángulo en el que quiero dibujar el texto. El texto propio a dibujar, un tipo de letra, un color de texto. Y si queréis también un booleano para que lo ajuste. El booleano está bien si no te cabe el texto en el rectángulo que le das. Es para que reduzca el texto y si utilizáis la otra sobrecarga, pues no te lo reduce y te lo saca fuera del rectángulo. Como no queremos que el texto salga fuera del rectángulo, voy a utilizar esta sobrecarga, ¿vale? De las tres que tengo, voy a utilizar la última, que es la que además nos permite ajustar si el... Bueno, el texto centrado tengo dos y la otra es un dibujatexto sin centrado. La segunda sobrecarga es la que me permite ajustar. Vale, entonces, el rectángulo en el cual quiero dibujar... Quería sacar la ventana para pensarlo a la vez que lo hacemos. El rectángulo en el que quiero dibujar es este mismo, ¿no? O sea, quiero dibujar un texto aquí dentro. Y lo quiero dibujar centrado aquí dentro. Luego le puedo dar el mismo rectángulo que tiene el propio ladrillo, el propio bloque, ¿vale? Entonces, ¿de dónde sacamos el rectángulo del bloque? Bueno, pues, lo que te haya puesto aquí Eclipse se lo ha inventado. Vamos a ir nosotros poco a poco. La X. La X superior del rectángulo, ¿cuál es? La X del rectángulo... La tenemos accesible, ¿vale? Acordaos que el rectángulo hereda de bloque. O sea, el bloque rompido hereda de bloque y a su vez bloque hereda de objeto animación. Y objeto animación tiene una coordenada X que es el centro del objeto. Luego podemos utilizar esa coordenada X. Pero esa X no va a ser la esquina superior izquierda al rectángulo. Va a ser el centro del objeto. Luego tenemos que llevarla hacia la izquierda y hacia arriba, ¿no? Entonces, ¿cómo la llevo hacia la izquierda, la X? Le resto el ancho, o la mitad del ancho más bien, ¿no? Del rectángulo, ¿no? O sea, si tengo esta X aquí, pues le resto la mitad del ancho. Con la X lo mismo, le resto la mitad del alto. ¿Sí? Luego viene la anchura y la altura. La anchura y la altura son las mismas. También lo que, fijaos que si he definido esto como protected, estoy accediendo, aquí se ve un pie en el tema del protegido, de protected, estoy accediendo a los atributos de mi clase original, de la clase principal de la jerarquía. Bueno, porque son protected. Si fueran private, podría hacer todo esto, pero sería un poco más rollo, pero lo podría hacer porque sería getX menos getAncho. ¿Lo veis? O sea, sería igual, ¿vale? Estoy o accediendo a través de los métodos públicos o accediendo directamente a los atributos si son protegidos. Si son private, pues no tendrías más remedio que hacerlo a través de los métodos. Os lo pongo de las dos maneras para que veáis que en este caso se puede hacer de las dos maneras. Puedes hacerlo a través de los atributos o a través de los métodos públicos. Vale, ¿qué más? El string de texto. Voy a poner un texto de momento de pega para ver si sale. Vamos siguiendo al constructor. Anchura, altura, texto, tipo de letra, color y ajusta sin mayor. Vale, el tipo de letra es un objeto de la clase font. No sé si lo habéis utilizado alguna vez. Está en el paquete WT. Vamos a crearnos un objeto font aquí. Y te puedes crear un tipo de letra partiendo de los existentes bastante fácilmente. Que es crear un objeto font. Y hay varios constructores aquí, varios sobrecargas que podríais utilizar. La más sencilla es esta, la segunda que me aparece a mí. Que es el nombre del font, el estilo del font y el tamaño del font. Del tamaño en puntos por pulgada, que es la manera en la que habitualmente se mide el tamaño de los tipos de letra en informática. Vale, que es el número de puntos que tiene por cada pulgada. Que viene un poco del mundo de la impresión de tipos de letra y tal. Pero bueno, esto básicamente podemos ir probando y podemos irlo ajustando. Entonces, por ejemplo, le pongo un Arial. El tipo... O sea, después me viene el estilo. El estilo, si miráis la documentación, es una constante numérica. Que hay varios estilos para elegir. En toda esta documentación del constructor. Os hablan un punto del estilo. Que son negrita, itálicas y todos estos. Entonces, las constantes que tienen que ver con una clase, los diseñadores, si lo hacen bien, normalmente las dejan en la propia clase. Entonces, si hacemos font punto, hay algunas de esas constantes, son las que tienen que ver con el estilo. Esto, para hacerlo al detalle, tienes que irte a la documentación del constructor y ver exactamente qué es lo que pide ahí en ese caso el constructor. Y la documentación te dice, pues puedes hacerle un plane, que es un plano, que es el estilo normal. O un volt, que es negrita, o un itálic. Fijaos que aquí hay un plane, un volt, un itálic. Estos son los estilos. Estos son numeritos, son códigos. Entonces, básicamente, en lugar de saberte el código, porque sería saber esto es 2, esto es 0 y volt es 1. Pues podrías decirle 0. Pero en vez de decirle 0, es mejor decirle font punto plane. Que es la constante numérica asociada, el nombre de constante asociado al valor 0 que determina que lo que va a sacar es ese tipo de letras sin negrita y sin itálica. Si queréis hacer pruebas con negrita o con itálica, pues ponerlas. Y lo último era lo que os decía, el tamaño de puntos por pulgada. Vamos a poner 20 para empezar. Entonces, este es el tipo de letra, mi tipo. Y luego hay un booleano que es que ajuste si se sale. Y me falta el color. Tipo de letra, color. Negro, por ejemplo. Con los constructores esos que tienen mucha lista de parámetros es súper habitual fallar porque te falta un parámetro, porque te sobra un parámetro, porque hay alguna discordancia de tipos. Cuando sepa cualquier error en esta lista de parámetros de llamada, pues vais al error. Y aquí lo que te dice son dos listas que tienes que mirar con el ojo fino. En vuestros ordenadores lo veréis, aquí casi no lo veo ni yo, ¿no? El método con estos parámetros no encaja con el método de estos argumentos. Entonces tienes que mirar en los argumentos que estás dando cuál es distinto de los parámetros que espera el constructor. Una de las recomendaciones de programación clara es que los métodos no tengan demasiados parámetros. Porque precisamente esto es más difícil de hacer cuantos más parámetros tienes en un método. Pero hay veces, como en los constructores, por ejemplo, en los que esto es bastante difícil de evitar. Un constructor, por definición, tiene que hacer una inicialización que a veces necesita muchos datos. ¿Vale? Inicializar un bloque es complicado. Dibujar un texto, pues necesita un montón de datos e información para dibujar ese texto. En este caso. Vale. Vais probando. Ya tenemos los X. Nos gusta el tamaño, nos gusta el tipo, pues ahí podemos jugar, ¿eh? Podemos cambiar el tipo de letra, podemos, o sea, entre los tipos que tenga el sistema, obviamente. Sepáis que en Java se pueden utilizar TTFs personalizados, ¿vale? Puedes cogerte un TTF, un tipo de letra de estos en un fichero de tipos de letras que, si supongo, instalado alguna vez en vuestros sistemas operativos. Tipo letras que lo más te guste, puedes incrustarlo en tu programa de Java, lo puedes cargar, ya os enseñaré cómo más adelante. O si no, puedes utilizar los estándares, de momento yo utilizaré los estándares, pues siempre todos los sistemas operativos están, como el ARIA, el Roman y esta serie de tipos. Si queréis que sea más adelante, pues aumentáis. Si queréis también el color, pues cambiáis el color. Esto ya como cada uno quiere. De hecho, el color aquí es una reflexión interesante, porque fijaos que el color depende, si queremos que se vea, depende del color de fondo. Entonces, podríamos hacer que el color sea siempre el mismo, y nos la jugamos o con algunos colores de fondo se ve y con otros colores de fondo no, o podríamos nosotros configurar el color en función del color de fondo. ¿Cómo configuraríais el color en función del color de fondo? Vamos a aprovechar la herencia para jugar con este tipo de cosas. Imaginaos que aquí, cuando el color sea un poco oscuro, nos saque un color blanco de texto. Y cuando el color sea claro, nos saque un color negro. Vamos a tener dos listas de colores, y luego dos listas de colores compatibles con la lista 1, por ejemplo, y con la lista 2. Entonces, si sale la lista 1 de fondo, te saque la lista compatible de color de letra. Correcto, buena, buena solución. ¿Lo habéis conseguido? Tienes una lista de colores, pues ten otra lista de colores compatibles. Entonces, en función del color de fondo que haya, eliges un color compatible con ese color de fondo. De hecho, además aquí tenemos una ventaja, que nos lo hace fácil, y es que la lista de colores la tenemos en una constante. O sea, ¿acordáis que hay una constante que hemos subido a objeto de animación, y que los colores en principio vienen de esa constante? Pues entonces podríamos hacer otra constante, que sea colores compatibles o colores inversos, podríamos llamarlo. O sea, el inverso cuando tengas un azul de fondo con un blanco, cuando tengas un blanco de fondo con un negro, ¿no? Y podríamos coger de esa lista y utilizar el que sea inverso al que toca. La única pega es que eso no nos vale para cualquier color, solo nos vale para los colores de esta lista. O sea, tendríamos que hacer, digamos, una lista paralela a esta. Colores fondo, colores inversos o colores compatibles, como decía. Y uno a uno tendríamos que ir diciendo, al amarillo le corresponde no sé quién, al blanco le corresponde no sé cuál. Y lo que haríamos es mirar el color de fondo, compararlo con los de la primera lista, y en función de dónde esté en la primera lista, sacarlos en las seguras. Es una manera correcta, ¿eh? La pega, como os digo, es que si el usuario, si el programador usuario, o sea, si quien nos programa esto, decide utilizar cualquier otro color. De hecho, lo voy a hacer para ejemplificar el problema. O sea, si yo aquí en lugar de color, perdón, aquí. Este es el color de fondo, ¿no? Del bloque este que le acabo de dar. Yo aquí podría hacer un color a mi piñón. O sea, new color, 15, 27, 85. ¿Qué es esto? El color RGB, 15, 17, 85. R, o sea, todos los tres valores entre 0 y 255, ¿no? Entonces, este color ya no estaría en esa lista. Con lo cual, si hago esa comparación de acuerdo a la lista, no encuentro ese color en la lista, con lo cual no sé qué color darle al color del texto. ¿Vale? Porque el color de fondo no está en mi lista de colores originales. Si sea ciencia cierta que el color solo va a estar en esa lista, esta sería una buena solución. Si no es ciencia cierta, esto se hace mucho en informática, porque es muy habitual tener que hacer textos con contrafondos. Lo que se hace es hacer suposiciones que no sean suficientes como para que se lea bien. La suposición aquí igual puede ser, si es suficientemente claro el color, pongo un negro. Si es suficientemente oscuro el color, pongo un blanco. Esa puede ser la suposición. Y esa suposición es más fácil de hacer lo que parece, porque la oscuridad o claridad de un color tienen que ver con estos tres numeritos. Entonces, lo que puedo hacer es coger la componente RGB del color de fondo. Y si alguno de los tres números, o sea, si por ejemplo, todos los números están por debajo de 100, por ejemplo, determinar que el color es suficientemente oscuro. O si todos los colores están por encima de 100, pensar que el color es suficientemente claro. Es como un poco jugar en función de esos números y ver que si hago blanco o si hago negro. Por ejemplo... No me importa mucho cómo lo hagáis, lo que sí me importa es cómo lo vamos a poder hacer, o sea, qué vamos a poder hacer en el programa, en la herencia orientada a objetos para hacer este cambio. Por ejemplo, podríamos hacer algo así. Si el color de fondo y el color de fondo lo seno, porque es mi color de fondo, tengo un atributo que es color de fondo. Si es suficientemente claro, le pongo un negro de color, ¿vale? Entonces, suficientemente claro, pues aquí ya, como os digo, hay varias maneras de hacerlo. Se pueden sumar el orojo, el verde y el azul, se puede ver que los tres estén por encima de un rango. Cuanto más alto, más claro, ¿vale? 255, 255 es el blanco y 0, 0, 0 es el negro. Entonces, voy a hacer una fácil, que no tiene por qué funcionar fenomenal, ¿eh? Pero para que veáis un poco la idea. Si todos son mayores que, yo que sé, que 100, entiendo que es suficientemente claro y entonces le pongo el fondo negro. Hay algunos análisis visuales, ¿eh? Que determinan cuando un color es suficientemente claro, o sea, que calculan, digamos, el gris correspondiente. Otra manera de hacerlo sería sumar RGB y ver que ese valor esté más cerca del 255 o más cerca del 0. Entonces, bueno, esta primera aproximación, como os digo, hay varias maneras de hacer esto. No me preocupa demasiado el cómo, sino el dónde se trata. Bueno, pues ya tenemos un rectángulo contexto. Igual es que estoy cada vez creando un objeto de tipo font y cada vez creando un color. ¿Podría tener solo un font y un color para todo el objeto, para toda la clase? Sí, me los podría elevar a atributos. Según vas viendo estas necesidades, vas tomando decisiones. Todos los objetos de tipo bloque ronquible van a utilizar el tipo de letra Arial con el tamaño no sé cuál, no sé cuál, y el plane que le he puesto ahí. Pues entonces lo elevas a constante, lo elevas a atributos. Si no va a cambiar, lo elevas, lo conviertes en constante. ¿Lo veis? Si va a ser el mismo para todos, lo haces static. Si va a ser distinto para cada bloque, no lo haces static. O sea, en función de eso os vais, según vais necesitando elementos nuevos, pero cuando decidiste el error que rompí, no pensaste en que necesitarías un font. Pero ahora te das cuenta de que lo necesitas. Lo puedes incorporar como atributo, lo puedes incorporar como constante, lo puedes hacer estático, lo puedes hacer no estático, dependiendo de nuestro diseño, cómo queramos utilizar este font. Bueno, ¿qué sería lo siguiente? No sé si alguna vez empezaría a trabajar con el tema de la vida. Obviamente no quiero sacar x, 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 ¿no? Quiero sacar un 100, que vaya bajando según le voy dando golpecitos, entre 9, 98, 97. ¿Qué añadiríais en esta clase para hacer ese 100? ¿Es una información que ya tengo en mi objeto con el hecho de heredarme bloque? O sea, el concepto este de vida o de dureza, ¿está en la herencia? Luego lo tengo que añadir. ¿Cómo? Pues como un atributo. ¿Estático? ¿Puedo hacer que la vida sea la misma para todos los bloques rompibles? No, porque cuando tenga varios voy a querer que cada uno vaya rompiéndose a su ritmo. Luego cada bloque tendrá que tener su propia vida. Luego tengo que añadir un atributo de objeto, un atributo de instancia, un atributo no estático. Zona de atributos al principio. Protected o private, como queráis. Vida, dureza. ¿Cómo quiero que se inicialice? ¿Siempre a 100? Pues en el constructor. Le ponemos siempre a 100. ¿Quiero que sea configurable? ¿Quiero que cada bloque tenga su información de vida? Pues os lo decía antes, a lo mejor nos interesa cambiar el constructor. A lo mejor nos interesa que el constructor, si es importante para un bloque rompible, saber cuál es su vida inicial, pues a lo mejor le ponemos aquí un vida inicial. Añadimos esto a la documentación. Generado automáticamente, obviamente solo me importa el último parámetro, ¿vale? Que es el que añado. Indico que tiene que ser mayor que 0, si quiero que funcione bien, porque lo que voy a hacer es irle decrementando. Por ejemplo, empiezo con 100, o con el que sea, ¿no? Y aquí le digo vida inicial. Y el texto, en lugar de sacar xxx, lo que saco es la vida. Vida es un int, lo que espera aquí es un string, tengo que convertir en string ese int. La manera más fácil es concatenar el entero con un string. Tengo un nuevo atributo, el atributo va a ser la vida, empieza con un valor inicial que le pasas en el constructor, y lo que saca ese texto, en lugar de ser un texto por defecto, es la vida convertida en string. El número de vida, el valor de vida convertida en string. Obviamente ahora al constructor le tengo que cambiar y le tengo que decir que este bloque, quiero que tenga valor 50, el que queráis. Y ya tengo mi bloque con valor 50. Bueno, ya es la hora. Mirad estos días, os mandaré por la luz, como siempre, pero mirad estos días, ¿cómo hago ahora? Para que esa vida se decremente cuando la bola le choco. Y pensar si no hay ya algún método de mi clase que me está informando de que hay un choque. Porque podría aprovechar ese método de mi clase para ahí mismo decrementar la vida. También podéis añadir, podéis añadir un método que sea decrementar vida, lo que sea. O sea, el control se puede hacer desde fuera. Pero pensar también si lo que ya tenemos no es suficiente para hacer el control. Y si lo que tenemos es suficiente, directamente modificaríamos ese método para decrementar la vida. Gracias, chicos, chicas. Buena semana. Nos vemos el jueves.